Desde el cielo a mí llegó una especie de amor Que él te juró que no conocía, que partió en dos mi vida Poco a poco iluminó el más oscuro rencor Me abrazaba cada noche fría, de sus manos se iba la agonía Yo no supe entregar la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no me decía la verdad de todas mis mentiras Era blanque, yo era gris, una luna sin un fin Una estrella y el dolor, la más bella Así era ella Eso es lo que el dolor que Diego concedió Poco a poco de mis canchas, su mirada de mí se apartaba Ya no puedo regresar el tiempo atrás No sabía que con su partida se iba a ir desde toda mi vida Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no me decía la verdad de todas mis mentiras Era blanque, yo era gris, era una luna sin un fin Una estrella y el dolor, la más bella Así era ella La estrella y el dolor, la más bella, la más bella, la más bella Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no me decía la verdad de todas mis mentiras Era blanque, yo era gris, una luna sin un fin Una estrella y el dolor, la más bella Así era ella